¿Por qué cancelaron Bajo Terra? Bajo Terra fue una serie animada de origen canadiense creada por Asafique, lanzada en 2012 y transmitida por Disney XD, la cual relataba las aventuras de unos jóvenes héroes que combatían a las fuerzas del mal con el poder de las babosas, las cuales adquirían poderes al ser lanzadas a gran velocidad. La serie tuvo seis temporadas, las cuales cuatro fueron transmitidas por Disney XD y las últimas dos fueron transmitidas en Netflix. La serie gozó de una gran popularidad entre 2012 y 2014, pero repentinamente perdió el interés de su público debido a lo infrecuente de los estrenos de los episodios, sumado a la baja venta de juguetes relacionados a la serie, porque como toda serie dirigida a menores, debe vender algo para sobrevivir. Disney ante la baja popularidad decidió no emitir más episodios ni estrenos, provocando una crisis económica en la productora Nerd Cups Entertainment, que fue vendida de HX Media, quienes llevaron a la serie a Netflix en 2016 como un último intento de revivirla, pero eso provocó que los pocos fans que quedaban piratearan los episodios. Al final la poca audiencia y la poca venta de juguetes de la serie más los problemas económicos de la empresa productora terminan por matar a Bajo Terra. ¿Y tú? ¿Recuerdas Bajo Terra? Dime en los comentarios.